Buenas a todos, bienvenidos a una apertura de Pokémon Trading Card Game Online Tenemos la Shining Legends Collection de Zoroark GX Uno de los productos que yo creo que salen más rentables de comprar Simplemente porque en este pack tenemos para empezar una copia de Zorua y una copia de Zoroark GX Que como sabéis es una de las cartas que más se están viendo en multitud de mazos Con lo cual sale muy rentable el tener ya una copia asegurada Además te viene con 5 sobres de Shining Legends Esa colección especial llamada Leyendas Luminosas en español Lo que pasa es que yo tengo la cajita en inglés Pero bueno, tan solo pensad que por ejemplo la carta promo que ya vale 15$ más o menos Más el Zorua que será otro dólar Más los 5 sobres que 4 que es lo que te suele costar un sobre normal Aunque estos solo se encuentren en colecciones especiales Más o menos te cubre lo que sería el gasto de toda la caja Si encima te salen cositas guays dentro pues mejor También viene con una moneda que la podéis ver ahí arriba Y una carta promo gigante Y es que tan solo miradlo así en general a ver que no le dé tanto la luz Fijaos lo bien que se ve Es que es genial En cualquier caso vamos a abrirla Vamos a ver si veo por donde se abre este cacharro Imagino que por el lado está en buen sitio como para cualquier otro La caja se tiene que tirar al fin y al cabo Vamos a ver Sí, vamos a abrirla por aquí Ahí estamos Ahí estamos Vale que me tenga que cargar la caja Pero tampoco quiero hacer aquí la matanza de tejas del cartón Bueno aquí Detrás también te viene lo que viene el contenido A ver si se puede leer Una Full Art Foil Promo de Zoroark Una Foil de Zorua La carta gigante Cinco sobres La moneda Y el código para desbloquear las cartas promo En la aplicación online Aunque ya las tengo Vamos a ir sacando Ahí estamos Esto fuera Esto lo abrimos así Me gusta mucho el packaging Parece más seguro Que el de otras cosas que hemos comprado Ah vale, pues más o menos suele ser Igual haber mucho cuidado para sacar esto Perfecto Aquí tenemos La joya de la corona Zoroark GX Ya la tenemos esta segura Y es genial Con la habilidad Con el ataque Y el ataque GX En español también la podéis encontrar Lo que pasa es que mira al final Por el tema de si tengo que hacer intercambios y tal Casi que al ser en inglés Es más universal y es mejor Aquí tenemos el Zorua Que es el mismo también de Shining Legends Pero con otro dibujo Y bueno, con un Patron Foil Pero por lo demás es lo mismo Esto ya lo tenemos por aquí ¿Qué más tenemos? Tenemos la carta GX Que evidentemente no se puede jugar La carta GX gigante Quiero decir Evidentemente pues La diferencia de tamaño Es más que considerable Aquí no estamos jugando con las perspectivas Este es el tamaño Y esto es lo que hay Esto no se puede jugar Pero bueno También está chulo Dentro de lo que cabe Las cartas GX Full Art Me gustan bastante Dentro de lo que cabe Luego tenemos también La monedita Con Zoroark por un lado Y por el otro El típico símbolo De todas las monedas Que tienen por detrás El símbolo de Pokémon No se ve mucho Ahí con el brillo se ve Y por último Pues tenemos los cinco sobres A ver Que los pueda sacar Todos Ah, mirad Y aquí está el código promo En cualquier caso Vamos a poner esto Por aquí Ahí va bien Y aquí tenemos pues Los cinco sobres Nos saldrá alguna GX O algún Pokémon luminoso Puede ser Vamos a empezar Con Mewtwo Luego iremos con los dos de Mew Y por último Los dos de Genesect Así que vamos a dejarlos por aquí Y empezamos con el primer sobre Vamos a abrirlo Hace mucho que no abro sobres Pero noto este sobre como muy gordito No sé si es porque Tiene más cartas dentro Y no me he enterado Porque realmente son diez cartas Y se me hace muy gordito Vale, a ver Ya he visto un problema Porque he visto una carta arrugada Pero parece ser que es el código Que está un poco arrugado Vamos a ver En teoría es así Un, dos, tres, un, dos Viene con diez cartas, ¿no? Tres, cuatro, cinco, seis Siete, ocho, nueve Diez, once Vale A ver si lo hemos hecho bien Para que la rara no salga al final Empezaremos con Ekans Pikachu Jinx Croconew Scraggy Volcarona River Eso lo hemos hecho mal Porque la tengo aquí en medio El Damage Mover Spiritum Electro ¿De Spiritum cuál es? Nada, sin frecuente No se ha sido de la rara todavía Shaming Que es holográfica Vale, entonces creo que sí lo hemos hecho bien Porque la Olo no sale al final No es un Pokémon luminoso Pero por lo menos es una carta Olo Y me mola un montón el Olo que tiene esta carta Y por último, vale Que vienen con once cartas Y la última es una energía Una energía oscura Primer sobre Acabado Vamos con el segundo A ver Es posible que no nos salga nada especial Y tampoco pasa nada Vamos a ver El código No sé si Las ultralas salen con un código diferente Porque eso lo he oído Que si el código es verde es que sale la carta mala Y si no es que sale la carta buena Pero bueno, vamos allá Tenemos aquí a Golet A Purloin A Plasel Stunfisk Mainun Se ve bien, ¿verdad? Virition Reverse Genial porque yo colecciono Las cartas que son de este autor De Kawaiu No se ve, ¿verdad? Venga, vamos Enfoca Kawaiu Ahí se ve Este tipo de diseño me encanta un montón Así que bueno Ya tenemos a Viricio Aunque esta pues me faltaba para la cole La Warp Energy El cambio Que esto es muy típico Floatzel Oh, una ultralada Tenemos aquí Entale No se utiliza Pero otra GX Full Art Con esto yo creo que ya sí que vamos a Acabar de suplir el coste de la caja Que suele ser de unos 30-35 Dependiendo también de si te cobran gastos de envío y tal A mí sí que me los han cobrado Porque he hecho que me lo trajeran a casa Otra Full Art En Tay Genial Y la energía De hecho las que son Reverse y Holo Las voy a ir poniendo por aquí Y de aquí A Virición También lo voy a poner aquí En serio me estáis llamando ahora A ver Vale, ya hemos atendido a la llamada Y aprovechado para mirar cuánto costaba El Entei Full Art Son solo 3 o 4 dólares Pero aún así Ya todo suma Las que son caras de verdad Son las Rainbow Rare Las que son como color arcoiris Así que si nos sale una Compensamos la caja con creces Vamos allá con otro sobrecito Vamos a colocar el código por aquí 1, 2, 3, 1, 2 Aunque bueno Ya más de dos Ultra Arras No creo que nos salgan Pero Nos podemos dar por contentos Pikachu Ekans Si vamos a dejarlo por aquí Zorua Este es el mismo Zorua del promo Pero bueno Con el artwork normal La verdad es que es bastante chulo Porque sale Zorua junto a Zoroark Es bastante bonito Buizel Plasel Energía Ada Rivers Recuperación de energía Scrafty Otro Float Cell Y la rara va a ser una holográfica Que en este caso es Manafee Por último la energía psíquica Yo creo que si lo sumamos todo Nos da un coste parecido a lo que sería la caja Con lo cual Nos conviene comprarla Bueno Si te interesa la moneda Y la carta promo y tal Tal vez Si no quizá comprando los Zoroark GX De forma individual Ya te sale a cuenta Otro código 1, 2, 3, 1, 2 Ahí Vale Vamos allá Tenemos Torkoul para empezar Después un Larvesta que también es de Kawaiú Así que perfecto Mainun Brilum Torracat Croconau pero en reverse A Haw Que estilo en castellano Un Golurk Volador Volcarona Esta vez normal Y la rara Va a ser Palkia Que también es holográfica Debe ser que todas las raras son holográficas Porque si no No me lo explico Y una energía Lucha Y vamos ya con el último sobre A ver Con qué nos podemos sorprender Esta vez Vaya hombre Se me ha abierto mal el sobre One moment please Ahí Ahí estamos Ahí lo dejamos por ahí Y tenemos El código 2, 3 A ver 1, 2, 3 1 y 2 Por lo visto Es bastante raro que salgan también los Pokémon luminosos Los legendarios Shinies Es bastante raro de que salgan Zorua Blasel Bulbasaur Ibisur Stunfisk Electro Reverse Otra Warp Energy Haw Scrafty Reshiram Holográfico Esta va a ser La Holo Y otra Energía Lucha Y con esto terminamos No ha estado mal la verdad No por cartas que tengan mucho valor Porque creo que ninguna del pack de estas de Olo y Reverse tienen demasiado valor Pero con solo el Zorua que ya te compensa bastante todo el tema este de la cajita Y vamos a repasar lo que tenemos Tenemos de Olográficas más Reverses Arreshiram Electro Palkia Croconew Manafi Una energía Ada Reverse Que esto con los Gardeward deben ser bastante buscadas Virizion Volcarona Shaming Y como no Aunque no sea super caro Un Entei GX GX iba a decir Un Entei GX o GX Full Art Y con esto acabamos El Opening Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta la próxima!